que triste bueno pues señores hemos acabado con uno de los mayores imperios de estados unidos ahora ahora ya la guerra se ha ido a la mierda o sea o sea con eeuu fuera de combate o sea ya ya algeria cae hostia y todavía no había dado al rey ya esto ya ya es el final los señores y encima ya le hemos puesto que vaya a méxico a por ellos a por los mexicanos ahora lo veis o sea si lo sé lo hubiera hecho antes joder ahí estamos señores como debe ser hay algeria cae el imperio del grato macedonian empire se consolida ya es el final de esos falsos dioses llega el poder del cruzado emperador de macedonia que macedonia como veis es el mundo entero ya muy pocos se resisten a mi hegemonía como emperador hemos recuperado todo lo perdido ahora estamos después de esos esos ejércitos inesperados pero ahora llegamos nosotros y estamos dándoles duro no o sea ahora que se prepare todo dios o sea que se prepare ahí la república unificada arábica de egipto que se prepare los de azerbaiyán con estos de aquí también o sea que es que no van a tener perdón de dios bueno perdón del emperador jajaja ya por fin señores podemos clamar nuestra victoria y ahí ya entramos en méxico ya ya diréis no o sea la bomba nuclear no haya que jodido a los mexicanos de como se resisten matando gente la verdad es que también algeria capa y dos lados ya está allá ya 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 es el final no esto de aquí aquí ya caen nigeria va a caer y ahora les vamos a dar pa'l pelo vamos es que encima reclaman nuestra parte de etiopía además que cerdos no que cerdos que son pero no nos preocupen señores es que esto ya a ver espera es este select a unit to rechurch vale pues vale 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 es que tenemos todo investigado ya bueno nos queda entonces la artillería pero es una mierda esto investigar bueno o sea una mierda pero es algo que nos quedan por aquí como veis ya entramos en todo méxico no aguanta semejante acople de hombres aparte de que mensualmente recibimos 27 con 29 mil bueno 27 mil hombres nuevos dispuestos a servir en el ejército del amado emperador macedonia vuelve de sus cenizas más grande que nunca noten y de paso recuperamos alejandría señores o sea solo nos quedaría jerusalén babilonia antigua pero es que para qué sería subyugarlo ya y punto no necesitamos más macedonia ya es una invicta o sea empezamos de la nada y de ahí nos hemos extendido a todo el mundo estamos en cada continente bueno indonesia creo que indonesia contaría también más que nada porque vamos a pillar islas japonesas a pesar de que ellos están como locos de que no pillemos nada va una vez pillemos aquí ya como comprenderéis no tendrá mucho la verdad me está encantando ¿no? como como es este final ya una vez caiga los mexicanos esta guerra se termina la verdad es que está curioso pero me gusta me gusta como está terminando ¿no? de una manera muy épica me gusta a ver México poco a poco va cayendo o sea que los mexicanos sufran esta derrota de mi imperio tiene que ser un palo para ellos pero bueno la república de Corea la república de Corea y Argentina es que eso me ha gustado o sea te pone como Argentina y tal se une y te lo ponen como hostia de oh dios mio va a cambiar mucho con la entrada de ellos o sea no va a cambiar nada habremos perdido muchos hombre pero la guerra ya está ganada personalmente hablando o sea están resistiendo como pueden en la capital pero esto no hay quien lo arregle están están cogiendo de donde pueden hay los hombres que están recibiendo hay de Vietnam y demás pero la risa es que es eso es el Old Empire o sea los luchando contra la asociación de trabajadores que la risa es eso la asociación de trabajadores de de Asia y la OTAN bueno como comprenderéis la ciudad que me importaba Alejandría ya la tenemos si ahí ahora a ver la capital México ha capitulado ya a ver no esta la siguen pues de lo que ha pasado pues ya ha sido como un alaf pues que bien bueno bueno aquí como veis ya es el final para ellos aquí volvemos a unificar todo lo que teníamos en el final en África el Grand Macedonian Empire ahora volvemos a recuperar el Tusteno y todo bueno pues se han rendido como debe ser la capital la habían trasladado a Suez para resistir un poquito más supongo pero aquí solo quedan tropas voluntarias que están muriendo este ya es el final no las filipinas osea ahora más que nunca es como el mundo se une a la nato no pero es que realmente el hecho que quería hacer ya es el fin osea es que esta campaña ya podría terminar osea así que este voy a dejarlo como último episodio ya pero ya es que como comprenderéis la victoria es clara no osea sea con Estados Unidos fuera México le obtenemos ya pillado bien es que es que sería capaz de declararle la guerra así a todo Dios hasta llegar a a ellos osea que no me toquen las narices osea lo mismo con lo de las filipinas aunque no puedo llegar por tierra de ninguna manera pero pero sería capaz indonesia igual no que no puedo llegar por tierra pero si fuera si pudiera sería capaz igual la cosa es eso no que este ya es el último episodio a ver este para acá listo ya estoy investigando por investigar pero realmente tenemos todo el árbol hemos llegado al 2030 que a mi gusto es el tope que quería llegar osea 30 años de juego en 30 años lo que he logrado y jugando con macedonia eh no con un país grande a ver si ya de una vez caen es que como tiene las cosas ahí nigeria es que mira sabéis que voy a sacar todo aquí porque si no es que vamos a ver a ver venga vamos a sacar estos hay que no tenemos manpower que bueno que bueno pues nada pues nada ahí a bombardear que se yo a ver si lo logramos señores vale aquí ya caen y aquí también joder si es que ya hemos terminado aquí no en serio pues otro enemigo que nos ganamos aquí como veis Vladimir Putin está ahí tranquilamente vamos a ver si pillamos ya la capital de una buena vez y con esto ya acabaría la guerra en sentido de África claramente todavía vamos a tener guerra por aquí voy a aprovechar esta situación y voy a hacer un buscar y destruir así para que no me ataque así para que no me ataque ya Corea ya Corea está rodeada podríamos unificar Corea ha sido un cero coma vale aquí ya como veis es que ya ya es el fin para ello no si es que realmente sobrevieron por lo que veo ahora porque tienen un montón de gente enviándole bueno no no tiene apenas tiene a israel nigeria nigeria israel y vietnam si vietnam no si joder como se nota los comunistas que quieren ahí impedir el alce del fascismo no en el mundo o sea es que ahora mismo somos así nosotros con los polacos no madre mía y una conferencia de paz ni nada porque ya directamente digo venga todo para mí si tarde o temprano incluso traicionaría a Polonia para comerme lo suyo si es que ya queda claro no que mi hegemonía es eterna tal Ahí falange auténtica ¿no? jaj jaj Dios que cae ya es el fin para ellos vale o sea o sea ha sido cuestión ya de de ir matando a esos países, ¿no? Si es que no reciben ya refuerzos, aunque si reciben refuerzos de Rusia, Putin, con el mini Rusia que le queda, está apoyando. Para impedir el auge del fascismo más todavía. Bueno, aunque realmente están apoyando el mismo tipo de gobierno que les llevó a la mierda. Luego, vale, declaramos la guerra, pero eran neoliberales, más bien, sí, bueno, capitalistas directamente todavía. Nosotros ahí somos fascistas auténticos, ahí dominando el mundo. Si están contentísimos la gente, mira, mira cuánto, mira qué contentos están. Están súper contentos, solo mirales. Ilusión tienen por todas partes. O sea, la ilusión se reparte ahí, mira, mira, esto no es fuego, esto que va a ser fuego. Eso es de las fallas, ahí que dicen, y mientras ahí con el puño en alto diciendo, pues algo así. Somos libre al fin del yugo de nuestros antiguos países, unifiquémonos en Macedonia, es la verdadera cuna de la civilización. Dios, y es que hasta me está costando creérmelo a mí mismo. No sé, es divertido en sí, ¿no? A mi gusto, claro. Al vuestro quizás, ¿no? Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser cualquier cosa. La República Checa, Caracomimia y Moravia. Curioso, ¿no? Ay, qué recuerdos de Bohemia. Qué recuerdos. Tengo simpatía hacia Bohemia. Bueno, me voy a dar cuatro. No está mal. A ver, de aquí podríamos coger... Sí, 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 pues perfecto. Vamos a enviarlos... A ver, a... Creo que era... Ah, no. A ver, ¿quién es eso? Ah, este. Pues este... Se van a ir. Pues vamos a enviarlos en apoyo. Que es que enviamos pocas tropas, pero... Que no pueden ahí hacer cositas. Así que hay que ir con mucho ojo. Aquí como no tenemos aviones, los tenemos distribuidos todos por aquí. Pues vamos. Pues... ¿Dónde...? Los voy a mandar... a corea pero ya terminamos por aquí señores espero que os haya gustado esta serie porque ya la acabo por hoy cuando mira en japón vuelve vuelve japón ahí vuelve vuelve japón pero bueno lo dejamos aquí espera quiero quiero dejarlo un día en concreto solo es dejarlo un día en concreto vale a ver y en una hora concreta me pasaba por dos horas pero bueno feliz cumpleaños ya ahí en este momento cuántos tendría en este momento del año de 2031 36 años curioso en fin chavales cuidaros espero que os haya gustado esta pedazo serie no hemos terminado macedonia bien o sea es que el objetivo en sigue digo venga la serie que tengo que acabar con eeuu invadida tengo que acabar por huevos y acabar con méxico también pero pensé que la guerra se terminaría pero luego ha entrado a argentina blanca y tal y la ha alargado más y no he podido hacer ninguna conferencia de paz no pero la verdad me está encantando como la tengo así que nada cuida los chavales y nos vamos a ver en una próxima serie así que nada cuidaros y hasta la próxima adiós y